hola cuando players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos probé delta force y la verdad que quiero darles mi opinión acerca de este juego que está por salir para móvil y para pc obviamente lo probé en pc porque me dieron el acceso justamente en pc y no el móvil pero bueno da igual lo estoy probando chicos y la verdad es que me gustó bastante siento que igual aún le falta un poco al juego pulirle un par de detallitos y demás pero creo que está bastante bien es o este modo que también en pantalla no sé cómo se llama exactamente y lo claro porque no sé si todos los modos de juego ser animales en este modo por ejemplo creo que con poder digo que creo que no es en todos los modos a lo mejor si es como estilo plus trae y si se quiere tenemos diferentes agentes operadores los cuales tienen diferentes habilidades las cuales nos van a ayudar en el campo de batalla que estoy mostrando algunos yo usé la chica está del arco y flecha que es como una especie de agente de reconocimiento y demás que tira flechas donde que revela ubicación tiene una fecha que hace mucho daño y de pedir un par de cositas más que bueno ahora exactamente no me acuerdo porque no este gameplay que está viendo atrás lo jugué recién ayer y fue realmente literalmente mi primer partida por eso estoy hablando un poco así como que no conozco mucho porque literal jugué o sea jugué varias partidas después pero esta fue la primera real así que bueno como también hoy de fondo le dejé un poco los agentes y demás y luego puse una partida acá está un poquito la selección de agentes les están mostrando a ustedes el gameplay y demás y acá jugué en este mapa que se llama terreno devastado me gustó bastante la verdad el juego hubo un par de manqueadas mías este modo el estilo battlefield que elegís el punto y tenéis que ir como dominando la zona está bastante bueno y entretenido cabe recalcar que yo mucho no entendía temas controles no sabía mucho que hacían puesto cuando entera el modo este me di cuenta dentro del modo de juego que en este modo teníamos diferentes habilidades ahí estamos viendo justamente tengo granadas tengo las dos flechitas que es una hace daño y la otra revela ubicación tenemos una especie de claymore once cuatro y demás entonces está bastante entretenido después de agentes que como se llama que tienen para curar y demás después tenemos que hacer yo diferentes armas me gustó la personalización de armas muy al estilo call of duty podemos mejorar las armas cambiarle accesorios hay skins hay muchísimas cosas es más hay eventos actualmente que te regalan skins que imagino que serán para el juego para más adelante así que bueno lo probé me gustó la jugabilidad del movimiento y demás me pareció bastante bueno me gustó la idea de que haya operadores con habilidades y eso en un principio yo dije hay muy pocos operadores dije pero después dije espero si cada operador tiene habilidades está buenísimo sí porque a la medida que vayan saliendo el juego van a salir operadores nuevos con cada uno sus habilidades en particular así que bueno después más adelante cambia a uno que tenía una especie de bazooka me cambia el rifle para probarlo el rifle que usted al principio no me gustaba mucho porque no mataba de una bala o sea no era un rifle tan potente como que bueno yo sí más de tirar de matar de una bala o intentar matar de una bala porque matar el rifle era bastante lento y matar de las dos balas era como un dolor de huevo pero bueno he dicho eso gameplay bastante bien me gustó la fluidez me gustó la optimización que tiene el juego por ahí los servidores un poquito medio medio pero entiendo que esto es una beta cerrada o alfa cerrada la cual obviamente no van a tener sus servidores al cien por cien para que la gente esté probando simplemente va a tener un poco servidores ahí no más y básicamente eso el tema está trabajando creo que en región de n a no se notaba el pin como tal voy a que el tiempo de carga en entre partidas y encontrar era un poco lento pero es entendible completamente después no vi ningún bug o algo así en cuanto a gráficos está jugando esto cuando un medio no estoy jugando en alto igual le bajé algunas cositas típica costumbre de de trade hard real en tanto un poco hay como un valor que le bajó todo para poder ver mejor a los enemigos básicamente por eso pero después nada me gustó hay ciertas zonas en las que hay de cierta destrucción hay como buenos efectos o sea visualmente se ve un juego muy bien la verdad así que espero que esto es móvil la verdad la rompa necesitamos juegos así más de no tanto battle royale siendo que los baterías están un poco quemados salen millones de baterías son todos iguales uno es la copia de este otro es la copia del otro así que bueno como este juego que puedo hacer como éste el battlefield mobile que pasó no salió entonces creo yo que este juego viene bastante bien viene a entrar en un terreno en el cual no hay mucho y según tengo entendido tiene muchos modos de juego más creo que había un tema de extracción estilo tarco o arena breakout después tenemos bueno los típicos modos como multijugador que tendrá carlos útil y después veremos qué más sale mi opinión hoy y de este juego es que está muy bien es divertido tiene variedad en cuanto a los agentes voy a que no es la gente no es una skin no es un cosmético sino que la gente es un personaje con habilidades que cada uno se va a ir adaptando a tu estilo de modo de juego y demás eso lo que me pareció bastante bueno es como por ejemplo valoran que cada gente tiene sus habilidades y tienes que usar uno en base a tu estilo de juego o al mapa que te toca eso me parece bastante interesante así que bueno si usted lo probaron me lo dejan en los comentarios y si no lo probaron y es también donde el gameplay o vieron algunos empleos dejó un comentario opinan del juego porque la razón creo que promete bastante así que nada solamente no esté jugando en estos días en algún directo tanto en tweets como un texto que estoy más seguido jugando así que si se quiere pasar por ahí pues no son bienvenidos a esos canales que lo tienen en la descripción así que nada logramos con de los chicos me despido bye bye un saludo 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 un saludo